Eres feliz así. Tanto siempre lo digo. Pues venga, vámonos a por... A por lo que tenemos que hacer. Estas casas no hay que hacer nada. Este puente... ¿Era este puente en el que nos encontrábamos al rival? Creo que sí. Me quiere sonar que sí. Hay un objeto ahí. Sí, a mitad de esto. Coño, 9tells. Sí, era así. Sequía. ¿Cómo? ¿No es casualidad que tiene la habilidad que responde? Este Pokémon es muy bueno. Es lástima que no lo podemos capturar porque esta es la ruta que hemos capturado al otro. Vaya, otro Pokémon. Sprintzy. Está bien. Está bien para que le metan un puño de fuego en la boca. Un colo veneno. Nariz. Está bien para hundirle esa nariz para adentro. Ven, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Te voy a explicar una cosa. Ven, 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 ven. ¡Paca! Ay, la Virgen me da algo. Vale, un objeto es bola luminosa. Ahora solo hace falta un Pikachu. Sí, te lo hace yo. Esa no era la movida esa del Pikachu. Quería haberme movido y no me ha dado tiempo para que no me hablase el gilipollas este. El joven Tino. Me saca a Pidgeotto. Vale, pues muy bien. Pues maravilloso. Pidgeotto rule. Alerta. Se ha detectado el movimiento puño de fuego de Terry Crews. Ah, sí, bastante más fuerte. Con lo cual, en un principio... Y... Puño de fuego, tío. Es que no me hace falta ni cambiar. ¡Placa! Llama azul. Uh, eso no me gusta. Eso no me gusta nada. Pero nada. Súper eficaz. Uh, menos mal que no... Menos mal que no... Que no me ha malado. ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos Knuckles al juego, chicos. Terry Crews tenemos 313. Me va a sacar a Hitmor. ¿Hitmor es el oso de hormiguero? Creo que sí. Eh... Hitmor creo que es el oso de hormiguero. Me quiere suena a que es el oso de hormiguero, sí. ¿Qué ataques tenía Zeus? No me acuerdo. Tiene puño de fuego también. Pero claro, es que... Ahora mismo... Tiene carga dragón y canto helado. Que ahora... Ahora mismo el jodido, como... Es tan débil en todo... ¿Sabes? Pues no, pues no le puedo hacer gran cosa. Pfff. 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 Ah, voy a poner el Leviatán. Ya se me ocurrirá algo. Ya se... Saco al Leviatán y ya se me ocurrirá algo que hacer con él. Jajaja. Saca Hitmor, efectivamente es el oso de hormiguero. No recuerdo si sea solo fuego o fuego o algo. Le voy a tirar a boca a Jarro Y que sea que lo quiera Perfecto Le voy a atar al 20 Le voy a tener que aprender Moflete estático Suena a puta mierda A ver Es muy bueno porque paraliza siempre Pero tiene multicruel Es que tiene potencia a 20 Es una puta basura Si pero paraliza siempre Eso lo hace de los mejores ataques del juego Bueno pero lo olvidamos Pero no no Con multicruel da igual Pero lo olvidamos Me parece bien Raikou Toma otro legendario para el bote Sabéis Deberíamos Propongo un status quo Propongo Que cuando me salga un legendario Alguien dé una suscripción Así yo que sé Gano algo De tanto sufrir A ver Lo fácil es sacarla de patata Estirarle terremoto E irme a casa ¿Sabes? Porque no había ninguno más Con tierra creo Creo que no tenía ningún ataque más Con tierra Así que Va a ser eso Lo que va a suceder Un contado de legendario Yo también lo vería Que no Que no Quiero sacarle Algo de rentabilidad Que alguien se suscriba Coño Que alguien se suscriba O que sé Un cofre Vado Ah mira que bien Chupito porque La legendario Acaba borracho Yo lo digo Acaba borracho No me jodas Tío ¿Cuántos legendarios Llevamos ya en este stream? Eh Kyogre Y Beltal Eh Kyurem Kyurem Y 4 Y llevamos ¿Cuánto? Una hora y media O sea Lamentable Lamentable Vale vale Pues ya está Pues Seguimos Cambiar al Metagross Sí Yo también estaba pensando Lo mismo Cambiar al Metagross Por otro Pokémon No está mal Vamos a poner a Chuprecha El mismo El primero Ya está Ahora luego pensamos Si lo tenemos que cambiar O no Sí También diría de ir a Curar Porque está este imbécil Vaya No Pero No pensaba Que Perdón Culpa mía Nada Está bien Bueno Está bien que nos digan Oye Échame un combate Échame un combate Nena Me saca Seismitoad Seismitoad Paso iso Pedazo bicho Pedazo bicho Adelante Hecho precha Vale Seismitoad Contra este Poco jodan Está tochísimo El perro Así que Vamos a Vamos a cambiar Voy a cambiar Leviatán Y hace un voltio cruel Porque es agua lucha Si no lo recuerdo mal O es Es agua lucha O es agua tierra No es agua tierra Es agua tierra No es agua lucha Es agua tierra Meteorobola Impulso Impulso El cabrón Sube la velocidad Hostia Este Este cuidado Este cuidado Con este cuidado Le tiramos cara a Antonia O a bocajarro Voy a ver cuánto daño hace a bocajarro Va bien Va bien Va bien chicos No hay miedo A menos que haga un ataque súper duro No hay miedo Síntesis Se cura Vale Pero no se cura tanto Perfecto Perfecto Bien A casa A amarla Jopletcha Sube el 16 Perfecto Rogenrola Rogenrola Es El La bolita esa De roca Puede ser Creo que sí Me quiere sonar que sí Me quiere sonar que es la bolita esa De roca Mantenemos Leviatán pues Lo que pasa es que estoy muy bajado De nivel Sí es esa Esa cosica A eso me refería A bocajarro Debería matarle Es de roca ¿No? Easy Y por último Sentret Sentret Easy game Le hacemos otro A bocajarro Y yo creo que Se ha Se ha Tanqueado Todo el combate No se Tan difícil Como esperaba Pues no La verdad que no La verdad que no Fue fácil esta batalla Sí, sí, sí Puede bastante Easy Se esmito Al más un poco de miedo Pero En cuanto he visto Lo que le ha hecho A bocajarro He dicho No, no es pa' tanto Ah, mira Encima me cura Que manjo Es el brunete Te parece Y toma esto Un Zahori Ah, esto es para ir encontrando Cosas en el suelo Sí No estaría mal Llevarlo puesto siempre Sí, no No estaría mal Y se va con su bici Qué perro Vale Ahí Eso es un Pokémon Que es Udo del Tengo que ir por aquí Este es un Pokegafas Udo del también Aquí evitando Todos los combates Posibles Es normal La tristeza Personificada Mira Un Glampent Joder Otro de piedra noche En este La misma Ruta Chorro arena Le mataré Con tijera X No creo Psíquico Con cuidado Con Un ataque Mira Es que para eso Es que Para eso Es que Mira Es que Es que Es que Es que Es que Me das mucha pereza No puedo escapar Que perro Girofuego Putada Putadísima ¿Puedo cambiar? No Con el girofuego No Uff Es una putada Gordísima De hecho Estoy muerto Ah no No estoy muerto Todavía Pero me hiere No me deja cambiar El cabrón No lo se puede cambiar Vale Bueno pues F Pues F Creo que Creo que Tengo algo Para curar A no ser que Te deje huir Vaya Es F Pues Nada Pues huir No puedo huir No Vale Genial Pues F Totalmente Pues totalmente F No Voy a morir Joder Si Solo le puedes tirar eso Último lugar Chorprecha Retrasado su turno Chorprecha Tengo que tirar X Bueno Le está humillando Si La verdad que si Huir No puedo huir No puedo huir Chorprecha No Chorprecha La Chorprecha Era que ibas a morir aquí Chorprecha Bueno Pues nada Porque esta es que Ahora tengo Ya que si Tijera X La vez Último lugar Otra vez Esto es para humillar Ya Esto está feo Una muerte lenta Y dolorosa Así Chorprecha Chorprecha No No Chorprecha Chorprecha Tengo un destino Terrible Por favor Por favor Chorprecha Vaya Encima Entregador Sé lo que pienso hacer No puedo perder Que acabo Que acabo De perder Un Pokémon Dios Acabo de perder Un Pokémon Ay la Virgen Cambiamos A ponerle Tenía ahora El hielo Con Reinoa ¿No? Pues Mismo Cabezazo Vale Se sube la defensa Pero como voy a atacar Por especial Pues me voy a comer La huevos Que te sube la defensa Así que Ah es más rápido Que yo Que perro No Rinoa No ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha sucedido esto? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy tontísimo Que he hecho mal Me cago en Dios 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 Bueno yo ni esta noche Espero que no haga frío En el sofá Hostia puta ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? No puede ser tío Rinoa tío Rinoa tío Pero vamos a ver Cómo sacas al fuego Delante de un roca Pero porque tenía hielo Para tirarle El ataque hielo A un roca Pero el volador ¿No? ¿Y qué? Sigue siendo roca Pero por qué Y por qué me ha hecho Tanto daño cabezazo Porque ese bicho Tiene un ataque De la hostia Ah vale Es que con eso No contaba Joder Estaba polla De los pokémon Tío Jame Claro que también Vamos sin miedo Y Jaja Ay la virgen Bueno Se me ha muerto Bryson Lo siento Cuando se lo diga Rinoa Me va a odiar Jony no llores Por favor Como se nota Que no tenéis que Decirse vosotros A Rinoa Jaja Ay la virgen Ah mira Vayas Vayas Zanama ¿Qué hace la Zanama? De hecho Estaba un pepes Tú también Llorar no Te va a matar Es la realidad Juanon también quiere matarme Aunque no lo digas Sí Sí Muchísimo Si Si te tuviese cerca Te he pegado un puñetazo ¿No? Jaja Ay pobrecito Que la han matado Bryson Esta es la tienda de bicis ¿No? No Esto es para entrar Esto es el otro sitio Vale 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 Pues nada Llegamos a Marvalona Bien Guau Así que esto es Ciudad Marvalona Está disfrutando de lo lindo ¿Eh Blasco? Este es el padre Blasco El calvo este es el padre Vaya porno Andes Jajaja 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 Joder tío Que malo soy ¿Eh? Jajaja Me duelo todavía Me duelo todavía A ver Busquemos el centro Pokémon Creo que está por aquí Por la derecha Me quiere suena que está aquí Por la derecha O no Este sitio Es que como lo han cambiado Este sitio Es una mierda Estaba en el centro Creo en el jardín ese ¿Ves? Y eso es la tienda de bicis Aquí sí puedes ir a por la bici Jajaja Mira está aquí Sí Verá Está aquí en el Está aquí en el En el parkingcito este Jajaja 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 Bueno a ver Chopecha no Chopecha es que ha sido una serie de La sorpresa ha sido desafortunado Pero Desafortunado serie Jajaja Jajaja Pero Bryson Porque soy retrasado Jajaja 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 Tenerle miedo a un bicho Jajaja Jajaja Que es fuerte Pues estaría bien Jajaja Jajaja Madre mía Jajaja 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 es una puta mierda. Diría que Epi. Epi, impastrueno por explosivo, amago y patada baja. Si, pero es que... Velo Flor no recuerdo que era. Eso es una mierda, pero bueno. Algo es algo. ¿Y el Dumblade? Y este, pesa menos. Si, sus ataques son una F. Si, diría que Epi o que tiene un ataque de su tipo. Pues venga, vamos con Epi. Sin más. Pues vamos con Epi, chicos. No llores yo ni todo va a estar bien, yo sé que sí. Si, 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 si. Yo también lo sé. Yo también sé que sí. Bueno, a ver. A poner los... ¿Os acordáis cuando he dicho que con el nuevo método no debería laguear el cambiar el overlay? Pues se ve que me equivocaba. Pero Degreff... Sí, he escuchado, sí. Sí, pero Degreff está al 5, Ander. Al 8, pero sí. Bueno, al 8, pero... Pero sí. Hay que hacer el gimnasio. Bueno, a ver. De verdad que no es tan puto difícil lo que te pido, tío. Este puto... Este puto... Asqueroso... Emulador de mierda. Se queda hasta parado el tro, ¿eh? ¿Lo habéis fijado? Sí. A ver. Lo dicho. Lo dicho. Da igual como lo hagas, que se laguee a mazo cambiar el overlay. Lo habéis aquí. A lo mejor no. A lo mejor es lo que más fácil. No tiene pinta, ¿no? Vale. Hemos dicho que Nidoking hizo, ¿no? Sí. Pues a lo mejor sí es más fácil y todo, ¿eh? Lo estoy haciendo de otra manera y es más fácil así. Lo estoy haciendo de otra manera y es más fácil así. Ithro, que es de quinta. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí. Sí, aquí está. Sí, Joaquín, te perdiste la muerte de Rinoa. Básicamente es que soy imbécil, por lo visto. ¿Qué iba yo tan feliz pensando que no era para tanto el Pokémon con el que me enfrentaba? Y sí lo era. Y sí era muy... Ah, estaba para tanto. ¿La tienda? ¿La tienda? Supuestamente. Un macarra te da... ¿Una MT? ¿Esta? Eh, tú, ¿te ves que suena montaña rusa cuántas veces hecha la pota? Sí. A tope de Power. Toma. Respiro. Ah, bueno. Toma. Por fin. Y aquí puedes comprar MT, pero no sé cuánto dinero hay. Pues más bien poco. Tecno Shock. Furia Dragón. Sable Místico. Paga Extra. Sable Místico. Sable Místico. Niebla Aromática. Alud. Danza Amiga. Y giro rápido. Tecno Shock. Tecno Shock. ¿Qué es? El ataque de Genesec. Ah, vale. Sable Místico es el mejor de aquí. Sí. Vale. Lo que pasa es que no me llega. Y bueno, aludo un poco, pero sin más. No me llega la pasta, pero bueno, podemos comprarlo en otro momento. Se queda guardado. Mira a ver quién puede aprender el respiro. Ya. El respiro es como recuperación, ¿no? Sí. Que en teoría lo aprenden pájaros y pierden el tipo volador, pero aquí nos da igual. ¿Puedo aprender? Respiro. ¿Puedo aprender Throgl? ¿Puedo aprender Terry Criuss? ¿Puedo aprender... Eh... Eh... Tortilla y patatas? Eh... A los tres. Bueno. Epi no lo sé, pero al Metagross seguro. Vale. Metagross. Respiro. Y le vamos a quitar... Le vamos a quitar... Eh... Voz cultivada. Sí. Tortilla ya tenía un... Ya tenía algo que se recuperaba, creo. A ver, y a este también se lo vamos a poner. A Epi. Bueno. Si no lo tiene, pues ahí está. Y a este bosco... A este le puedes quitar lo que sea. Un jugo explosivo. Sí. Un jugo explosivo, que es una puta mierda. Un jugo explosivo. Y... Eh... Es que creo que... Es que creo que tiene algo... No sé si tenía... No lo sé. Propio recuperación o algo así. Lo miramos. No tardo nada. Tiene descanso. Diría que respiro mejor porque no se duerme, sí, sí. A ver, descanso se cura entero, pero vas a estar durmiendo dos turnos y con respiro se va a curar. Sí, que además no se hace descanso por eso, así que mejor, mejor. Vale, ¿y puntapié para el epi? Es mejor puntapié que patada baja, ¿no? Patada baja es conforme el peso, puntapié hace que baje la defensa, o sea, tener esos dos está bien, y amago fuera. Amago fuera, patada baja lo tiene, así que perfecto. ¿Puño fuego? ¿No puedo aprender puño fuego? ¿Es que sí puedo aprender puño fuego? Nidoking. Pues sí, porque es físico, solo tiene cosas especiales. Poder reserva... Poder reserva porque no se puede subir las estadísticas, de hecho se las baja. Poder reserva fuera. ¿Es este, no? ¿Cuanto más suele perder? Sí. Vale, vale. Pues vale. Pues maravilloso. De momento bien. De momento guten. Vale. Y derecha, la tienda de bicis. La tienda de bicis. Te iba a decir justo que aquí teníamos que hacer. ¿Aquí hay gimnasio? Sí. Y hay varias tiendas, pero lo más importante era esta por las MTs. Bueno, bueno, ¿qué tenés aquí? Me dan a Kleto y me vas a dar una bici, venga. Vale. Hay otra MT, pero no sé dónde. Es el Café Lírico. Eh, diría que la de carreras, porque puedes subir las cuestas esas. Que me gusta más la acrobática de siempre, pero bueno. No sé, por si... Hay que llegar a sitios. Ni recuerdo cuál es la diferencia, vamos a te digo todo. Los tutores están random... seguro. Bueno, eh... Vamos a dar vueltas ahí, encontramos. Sí, lee los carteles y ya está. ¿Esto qué es? Joder. ¿Quieres leer el puto cartel o qué tío? Inversos combates club. No. Ni se te puede hacer esto. Ni entrar. Ni entrar. Había otra cosa de encima, pero bueno. ¿No? ¿Esto es otra casa? Ah, sí. Pensé que aparece. Casa examinadora. Creo que no hay nada. Pues a mamarla. ¿Y esto es una escalera para subir a dónde? ¿Hay más ciudad aquí o qué? Sí, tiene dos plantas y hay una pepita, un poqueseñuelo y un tío que te vende un metrónomo por mil. Esperemos que estés dándonos algo. Están los objetos tirados, entiendo, ¿no? O hay que hablar con alguien. Hay que hablar para las tres cosas. Algo me ha parado. Un calvo. Abre la mano. La has tocado. Pues ahora te pertenece. Una pepita. ¿Perdona? Perdona. Ay, la virgen. Pregunta Nian aquí. Si os tiran del cable para ver cómo bloquear a vuestro muñeco entre rondas de un torneo en stream, ¿es un nivel máximo de tiracables? Sí. Es Maximus tiracablescus. Vale, tengo que hablar con la gente, ¿no? Me has dicho. Pues voy a hablar con la gente. Pues fin de mal día libre. ¿Qué harás tenía? Me estás contando la vida. De hecho, a ver. No hay mucha explicación porque es un macarra que da el Pokeseñuelo y un hombre con traje te vende el metrónomo. Perdón. Vale. Solo por ver si el metrónomo es el random. Me empieza a contar la vida la gente, tío. A ver. Un hombre con traje y... ¿Será este el hombre con traje? ¿Cuándo va a pasar la nueva vez? No, este no es. Y un macarra. Mira, aquí. Este hombre negro seguro es este. Mira, este metrónomo era un cerebro compositor. Si de verdad lo quieres, puedes dártelo por mil. Venga. Total. Un metrónomo, sí. Ah, pues sí, te lo da. Así que me da el metrónomo. ¿Y qué hace el metrónomo? ¿Es la MT o no? No, es un objeto. Era de... No me acuerdo. Pero vamos, si no te acuerdas que no es muy importante. No se usa mucho, no. Vale, aquí hay un Pokémon tirado y esto es una macarra. No, pues es. ¿Te he explicado Pokémon? Sí. Te va mazo. Que sí, que sí. Que sí. Que sí. Que sí. ¿Por qué señor? Bueno. Por nada. Por nada. ¿Por qué señor? Sí. Eh... ¿Cómo se llamaba el sitio? Café Lírico. Café Lírico. Café Lírico. Porque hay una MT y siempre está bien. Esto Café Lírico. Malvaluna TV. Este es el gimnasio. Vale. Este es el gimnasio. Este es el gimnasio. Eh tío, vio desafiar a alguien al gimnasio y ve cuánto he mejorado. ¿Pero puedo? Porza. Si tienes que pedir permiso es que no. ¿Tengo que luchar ahora contra Blasco? Mmm... Sí. Bueno. ¿Le digo que no? ¿No lucho? No. No lo sé. No. Siempre se puede probar. Si no le hagas un combate, me tiene probable que nos cuesta que me he vuelto. Vamos, que sí. Vale. Si quiero entrar al gimnasio, sí, pero... Para el gimnasio, sí, pero... Para el gimnasio, sí, pero... No ahora mismo. Quiero una MT gratis, por favor. Vale. Aquí deberían estar los... Ah, estos son los tutores. Estos son los tutores, ¿eh? Creo. Aquí hay que cambiar el pokemillas por regalo. Vale. Este no es. Este es... ¿Esto es un sillón? Esto es un sillón. Pero... Bienvenida. Aquí practicamos la reflexología para Pokémon. No la técnica de masaje que vayas a ocular. Ah, esto es para hacer los que te quieras más, me imagino. Vale. Eh... Listo. Bienvenida. Esta técnica dedicada a comercio de espejos. Esto es para Andoros y toda esa gente. Vale. No nos interesa. Vale. Y esto era para... Esto no. A la izquierda había una cosa. Si. Esto... Esto es para los concursos. Si. Ah, son cintas. Joder. Aquí no hay nada más. Esto está cerrado. Por una cartel que no me deja leer. Casino. Vale. Casino está cerrado. Joder. Que mal se maneja esta puta parte, chaval. Esos cambios de cámara... Café lírico. Vale. Vale. Tendré que hablar con este. Seguro. No. Con el wish wish no. Con el... Una camarera. Con el... Con el... ¿Quién es el camarero? Esos son todos iguales. Iguales no, pero ninguno parece un camarero. Sí, profesor de la academia de movimiento. Si tienes a hacer camiseta de la migandule. ¿Si tienes a hacer camiseta de la migandule? No. Pues... Señora no creo que sea camarero. ¿Será la trabajadora? Sí. Amnesia. Es lo que me ha dado. Subir defensa O sea, todas las putas MT Son de subir defensa Está bien Ay, la virgen Super J, la que está dentro de la barra Esa es la camarera, digo yo Ya bueno, me he confundido Pensar Que el camarero Que estaría hablando Pues vamos a Según esto, lo importante ya está Pues vamos al gimnasio, ¿o qué? Sí Primero contra Blasco Wow, página 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!